En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Jueves 9 de agosto del 2018. Tenemos el día de la noche magnética. Hun Akbal. El Kim 183. Comenzamos una nueva onda encantada. Una nueva trecena maya. El propósito lo marca Akbal. La noche. El sello maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, paz, entendimiento. La noche Akbal se relaciona a nuestro lado de noche, nuestras sombras, a los sueños, a la abundancia. A la intuición. ¿Nos recuerda estos 13 días? Prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son, para los mayas, son viajes astrales que hace el alma. Los sueños, nos brindan guía, información. La mayoría realmente no prestamos atención. Cuando prestamos atención a nuestros sueños, ponemos la intención para recordarlos. Tener sueños, vamos a tener guía, tener sueños lúcidos. Un sueño lúcido es cuando en nuestros sueños nos damos cuenta que estamos soñando. Despertamos y se pueden lograr muchas cosas. Muchas fórmulas se han descubierto a través de los sueños. Es otra dimensión. Utilizarla, pasamos la tercera parte de nuestra vida física durmiendo, soñando. A menudo, muchas de nuestras sombras, de nuestro lado de noche, se ven reflejadas en nuestros sueños. Por ejemplo, si eres alguien que se enoja fácilmente y lo niegas, es muy probable que alguien en tus sueños se enoje contigo para que sientas lo que es. Y no solamente somos nosotros en el sueño, las personas, y eso son diferentes aspectos de nuestro ser. Es otra realidad. Son pequeñas muertes, de alguna manera, y vamos a planos espirituales. La noche nos recuerda a la abundancia, vivir la abundancia. Somos abundantes, estamos aquí. Si ser espiritual no quiere decir vivir en carencia, en pobreza, como así nos condicionan para controlarnos. No. Puedes poseer todo lo que quieras. Pero que las cosas no te posean. Hay una gran diferencia. Porque para los mayas, entre más posees, más poseído estás. Vean a las personas, entre más tienes, más quieres. Como que piensas que uno se saciaría. No, te da más ganas, el poder, el más. Me comparo con gente que tiene más y me veo menos. Y es así la mente. ¿Manejas a tu mente o tu mente te maneja como a la mayoría? A la mayoría la mente nos maneja. Es como toma una vida propia. La mente es una biocomputadora que le ayuda al cuerpo físico a la conciencia. La mente funciona a través de datos, memorias, etc. Realmente. Por eso no se identifica con el aquí y ahora. Está más como en el pasado, en el futuro. Y pensar con exceso en el futuro es igual a depresión y en el futuro estrés. Nos estresamos. ¿Cómo voy a parar esto? ¿Cómo le voy a hacer a esto? Y miles de posibilidades que no son reales. No se sabe. Pero son reales mientras las estamos pensando y nos estamos estresando. Si estás estresado, estás mucho en el futuro. Si estás deprimido, estás mucho en el pasado. Vívela aquí y ahora. No es fácil. Trabajo con la mente. Es un trabajo continuo de autovigilia. Estar consciente. Por eso esta información nos ayuda a ser más conscientes. Pero es fácil irnos y cada quien sus intereses, ¿no? Ahora con el internet hay grandes posibilidades de escoger más la información. No nada más lo que nos ponían en la televisión. Lo que querían que viéramos. Luego salió Cablevisión, ¿verdad? Y tenías un poquito más, ¿verdad? De escoger. Sin embargo, era lo que ellos querían. Y ahora hay mucha gente, muchos creadores. Especialmente en redes como YouTube. En los cuales puedes escoger tú. Y bueno, depende de cada quien. Ahí está la información. Yo crecí básicamente teniendo que ir a librerías y todo. Y casi no había muchos libros de estos temas. Y bueno, tenía que trasladarme, sentarme. Luego no podía comprar unos libros. Entonces, los leía ahí, etcétera. Ahora ya con la internet es una maravilla. Porque en mi caso, el conocimiento nos ayuda para tener verdadera sabiduría. Porque el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. El conocimiento es saber y la sabiduría es hacer. Un sabio hace. Si hay personas con mucho conocimiento, pero no son sabios porque no lo aplicamos. Entonces, hay que aplicarlo. La noche nos recuerda vivir en abundancia. Y realmente nada nos falta. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco de papel guardado. Y no. Es saber que nada nos falta. Estos 13 días nos damos cuenta que el gran espíritu siempre nos nutre, nos brinda lo que necesitamos. Y nos brinda no lo que queremos, lo que más nos ayuda a nuestra evolución. Y no siempre es algo agradable. Es por eso que la crisis es igual a la oportunidad y sin crisis no hay entendimiento. Como seres humanos somos bien especiales. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Y es a través del dolor, de las experiencias que dices, ya no quiero, ya me harté de esto, ya estuvo y hacemos los cambios. En mi caso personal, para mí, los seres humanos solamente cambiamos y llegamos a cambiar a través de una crisis profunda. Al menos el gran cambio que yo di, o sea, todavía me falta muchísimo que caminar y todo, pero de cómo estaba se dio por una crisis. Es como que ya no te identificas con el ego. Por eso digo, cuando perdí todo, me encontré. Te das cuenta, ¿no? Y también pasa el tiempo, y no a todos, pero a la mayoría, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que eventualmente esta vida física va a terminar. Y que vas a estar más del otro lado que aquí. Y que esto no se trata de acumulación de bienes, de estar torcido y haciendo cosas pensando que nadie me ve para acumular bienes y enseñárselo a la gente. Miren cuánto dinero, cuántas casotas y todo eso. Porque eventualmente, si nos torcemos, voy a estar del otro lado. Y luego, cuando vea, me perdí en la ilusión. Mira cómo te comportaste, por qué no te importó la gente, por qué nada más tú otra vez regresas. Pero ahora vas a estar del otro lado, ¿verdad? Entonces, vas a tener que experimentar todo lo que hiciste a los demás. Y bueno, o sea, para los mayas eso es. Por eso la vida es tan valiosa. Es una oportunidad del alma que se le da para encarnar en un cuerpo físico. Y realmente demostrar. Prestar atención a nuestros sueños. Bien importante. Aceptar la abundancia. Realmente nada nos falta. Vivir el aquí y ahora. Prestar atención a nuestras sombras. La mayoría negamos las sombras. Así nos han enseñado. Sentimos que somos puro angelito. No, también tenemos nuestro lado de sombra. Y no son malas las sombras. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Ahí es donde se encierra el mayor potencial de luz. Si la sombra, la oscuridad, es falta de información. La luz es información. Eso es todo. Es como en un... Si estuviera en este lugar, en este cuarto, estuviera oscuro y pongo un foco de 10 watts, voy a iluminar un poco y voy a ver detalles. Si pongo uno de 20, voy a ver más detalles. Si pongo uno de 30, más detalles. Si pongo uno de 100, voy a iluminar más y voy a ver más. Entonces, es información. Simplemente esto es información para que la conciencia pueda utilizar en esta dimensión. Y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Para eso estamos aquí. Y depende la transición que hagamos cuando nos vamos al plano espiritual, cuando transitamos el portal de la muerte. La muerte es una transición. Y la transición depende del nivel de conciencia. Y el cielo y el infierno que hablan los católicos y muchas religiones se da durante la transición. De lo que hicimos. Porque es como un nacimiento nuevamente. Es como cuando estamos naciendo y pasamos por el canal de parto. O sea, estás pasando realmente de un plano a otro. Estás saliendo al plano realmente. Estás como la muerte. Estás como ahí adentro, ¿verdad? Es una transición de nueve meses que estás ahí. Del plano espiritual. Y luego salimos. Y toma un tiempo adaptarnos y todo. Por eso ser más conscientes, en verdad. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. Y la inconsciencia es no saber que no sabemos ver. La gente haciendo barbaridad y media. Hay gente que literalmente aquí todavía en el pueblo tira la basura. Se come algo que trae papel y como si fuera nada. Ahí te das cuenta de la gente por sus actos, el nivel de conciencia. Y todos estuvimos ahí. Y aunque les digas, no, va a ser a través de la experiencia que vamos, que todo tiene un efecto. Que tirar esa colilla de cigarro, que es de este tamañito y todo, tiene un efecto. Hay pájaros que se las están comiendo y todo. Y nada más ya tú esto, que para ti es nada por tu inconsciencia. Ya mataste a un ser vivo por tu inconsciencia. Y no sabes si tú vas feliz echándote tus chelas. Y así, como decimos aquí, ¿no? Yo no estoy en contra del alcohol. Para nada, no estoy en contra de nada. Estoy en contra del abuso y cuando te pones todo idiota y afectas a todos, ¿no? Porque así es el alcohol. Y el alcohol cuando lo abusas, pierdes audio o video y te pierdes, ¿no? Conoces gente así que se transforman. Yo hubo un tiempo cuando era joven, uy, que la tomada con los amigos. Era hasta quedar idiota, ¿eh? Sin audio y video, ¿eh? Y platíquenme para mí, todos aplaudiendo a ver quién hacía más estupideces. Es la inconsciencia. Tú vas por la vida haciendo barbaridad y media, bien feliz en un tú y destruyendo en tu camino. Bendito seas, bendita seas. El propósito lo marca el tono uno. Siempre que tenemos el punto, es el inicio, nos marca un propósito. En la una encantada. ¿Cuál es tu propósito? Hay varios propósitos en una encarnación, no solamente uno. Primer propósito, tu misión es tu pasión, hacer lo que amas. Ese es bien importante. Porque para ser feliz tienes que hacer lo que amas. Aunque te paguen cantidades impresionantes de dinero, si estás haciendo alguien y te da órdenes y no haces lo que tú quieres, no estás viviendo. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo en esta encarnación. Más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperas, el tiempo no. Si te pasas la tercera parte de tu vida haciendo ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando en algo que no te gusta, aunque te paguen mucho. Si tienes ocho horas y problemas con tu pareja, tus hijos, pues ¿cuándo? Sea lo que sea, esto es mi pasión hacerlo. No hay como que enseñan en la escuela, ¿verdad? Este, instructores de Sol King Galáctico. Que lean la carta maya. Se ríen, ¿no? Ingeniero. Soy abogado. Tengo educación. Toda la gente que tiene educación ha sido más controlada. Desde la universidad en Estados Unidos. Me eché unos años por allá porque sentía mosquitos. Cuando te pierdes en todo eso. Memorizar el trabajo de los demás, ¿verdad? En vez de ser creativo y eso. Entonces, cuando entré con esta información, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Tenía 42 años en ese tiempo, hace 10 años. Y todo el mundo, ¿qué? Está loco. De eso no vas a vivir lo primero. No, sí, lo voy a hacer. Es más, lo voy a hacer hasta de internet. Voy a utilizar esta herramienta. Hace 10 años yo me di cuenta que dije, esto está sensacional. O sea, para mí lo que deseo hacer es compartir esta información. Antes tenía que rentar que un espacio, que hacer publicidad, vengan y todo. Y juntar a la gente. No iban. Tenía que pagar. Era un desastre. Ahora digo, ahora hago un video y si nadie va, pues no me cuesta nada. Estoy ahí sentado. Pero me encanta hablar con que una persona escuche y le ayude adelante. Me encanta compartir esto. No tengo que pagar renta, nada más tengo que pagar mi conexión internet, mi espacio. No tengo que rentar un espacio y andar pagando cuotas a la persona del espacio. Y luego te toca una persona toda loca que te renta y se enoja por todo, porque va mucha gente. Entonces, si me entienden, hay tantas cosas de tener un negocio que yo ya estaba harto. Porque yo hice lo del trabajo. Me dijeron, no, que consigue un trabajo. Yo eso lo hice, a mí no me funcionó. Dije, no, esto que te den órdenes. Y especialmente un personaje con un nivel de conciencia así y con un ego de este tamaño que no cabe en la cabeza de la cabeza tan inflada. Hay que hacer un agujero para que ya pueda caber, porque así son los jefes. Entonces dije, no, un negocio propio. Esa es la solución, tuve el negocio. Terapias holísticas, medicina cuántica. Tenía que pagar renta, entonces el jefe ahora era el arrendatario. Ya se había transformado de alguna manera. Entonces luego, hasta que decidí. Y no fue fácil, porque empezar un negocio y vivir de internet. O sea, nada me falta. No vivo en opulencia, si tú, nada me falta. Vivo bien, me estoy cambiando ahorita, ya me estoy llevando cosas. Hay cajas, tengo que llevar y todo, mi nuevo espacio, ¿no? Que me he tomado el tiempo y ahorita todo está fluyendo y le agradezco infinitamente. Pero ya hago lo que amo. Ahora mi siguiente lugar es para mí salirme de aquí, porque la arrendataria de aquí está una persona con un ego tan impresionante. Que digo, es como tener un jefe. O sea, sigo en las mismas, porque ahora siempre va a estar aquí y va a ser ella porque es su casa. Y aunque pague renta, en su mente, él me cansa y se hace lo que yo quiero. Yo soy la reina. O sea, así, de ese tipo de actitud. Entonces, ¿qué hago? Pues me salgo. Yo no la puedo cambiar. Ya me voy a un espacio donde ya me di cuenta. La persona con la que voy a lidiar me di cuenta. Para empezar, no vive ahí. Eso es importantísimo. Porque eso es de tenerlos ahí y se ve más tranquilo y todo. No sé hasta que esté ahí qué va a pasar. Ya he estado varios tiempos. Estoy arreglando y todo eso. Y me he dado el tiempo desde que está vacío para hacer mis... Es un pequeño espacio, pero para mí es bien importante que es mi cueva. Yo le llamo mi cueva. Y tiene que ser a mi gusto. Y cuando yo voy ahí, puedo estar en paz, armonía. De por sí ya es muy abrasivo la tierra afuera. Todos necesitamos un espacio donde nadie te moleste. Si quieres estar solo, que no te anden tocando, que no te anden interrumpiendo. A veces no se puede hacer, pero buscar de alguna manera. Y eso es lo que estoy haciendo. Segundo propósito, hacer consciente tu dualidad. O sea, si no la haces consciente tus sombras y las reconoces, van a controlar tu vida todo el tiempo. Reconocerlas. Todos tenemos sombras. Sería patológico no tenerlas. Pero utilícalas y que no te utilicen. Entonces son varios propósitos. Pero comienza a ser lo que amas realmente. El universo te va a... Si realmente tienes pasión y realmente lo amas, no te va a faltar nunca el dinero. Vas a tener esa abundancia. Especialmente estos 13 días. Gratitud infinita por su atención. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. Tu camino de vida. Y un video. Información de una de las culturas más enigmáticas. Una cultura que vino de las estrellas. Seres estelares. Desaparecieron. No se sabe qué pasó. Hay mucha especulación. Pero son los maestros del tiempo. No hay otra cultura en la Tierra que estudió tanto las estrellas como los mayas. Por sus calendarios se dan cuenta los ciclos. Se dieron cuenta que todos son ciclos. Y que pasamos por ciertos ciclos cada cierto tiempo. Y tenían cuentas cortas. Y tenían cuentas de millones de años. Y siguen así. O sea, tenían una fascinación. Era un engranaje de todo. Entonces, si deseas conocer mejor de ti, qué mejor que una cultura ancestral. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un Hunapu. Es la maya. Es mejor.